Bienvenidos a la noche 117 de Literatura en Tiempos de Peste. Esta noche con ustedes el poema Ítaca de Constantino Cavamis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con las hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales que puedas. Ve a muchas ciudades egipcias aprender, aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayes, pobre Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Gracias por estar acá.